Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí volvemos en... ...seguramente el último episodio de A Plague Tale, Innocence. Todo parecía estar perdido. Tras la muerte de Arthur, Roderick se ha sacrificado para que Hugo y Amicia pudiesen llegar hasta Vitalis. Pero sus esfuerzos han dado sus frutos. A creer en que Isidora ha muerto y Beatriz se ha reunido con sus hijos. Bien, vamos. ¿Has obtenido todo? Sí, eso es lo que Lucas ha pedido. ¿Es mamá irá mejor con esto? Ella va bien, Hugo. Mamá es difícil, ¿no? Justo como tú. Eso es. No puedo esperar para encontrar un nuevo castillo. Bueno, tienes el gusto de un rey ahora. Vamos ver qué podemos hacer. Tenemos que dejar la región primero. ¿Entonces, pudiste ir a casa? Sí, el árbol todavía está ahí, pero es vacío. No puedo creer que los rats están por favor. Vamos a esperar que están. Oh, Amicia, mirad. ¿Quieres probar con tu mano en el disparo? No yo. Mi hermana es muy buena. ¿Verdad, Amicia? Vale. Vamos a ir. Buena, buena. La regla es simple. Tienes seis espaldas, seis disparos posibles. Procate y dispara con tantos objetivos que sea posible. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos, Amicia! Pero con la onda. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y no veo la sexta. Llevo un ratillo mirando y no encuentro la sexta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sexta rata? ¿Es eso? Creo que sí. Hey, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Quieres una apple? Y con todo respeto. ¡Sí, Amicia! ¡Bien hecho! ¡A ver, Hugo! ¡Eso es mi mayor aportador! ¡Oh, gracias! Estaba hungry. Como siempre. ¡Hey! Today, we're celebrating the third day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair. A real fair. I've never seen a fair before. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo. Right. But we can't stay long. We can rebuild the village. But there will still be empty houses. If the bite leaves us in peace, people will come back eventually. So, is it true? You're going to deliver grain. It's been three days since we've seen a rat. We have to get back to work. It's true that we don't see anyone in the fields anymore. What a misery. Precisely. The noborns, the lords. Do you think they'll get their hands dirty? Never. But they do have money. And if they want to eat, they'll have to pay us. A lot more. Hey. But you're right. I'm telling you. Everything will change. The rats were a necessary evil. Bueno. Tampoco te flipes, eh? Ya voy, Hugo. Hostia, que altos ese señor. Del fondo, no? Hey, look. Oh, that's the young boy. Oh, no. No, no, you just can't come in. But why? Because you can't. That's why. Hey. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here. By important people. Well, we just don't want any trouble here. You understand? I can see very well. Hugo, we have to go. I can see very well. I can see very well. What the fur? Come on. Hey, Hugo. What? The first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? You'll never beat me. Right, Slug? What? You'll see. Oh, yeah? Then on three. One. Two. Three. Hey. I'm right behind you. You can't be with me. All right, all right. You won. Yes. 20 apples. We made it, Lucas. Do you have everything? I mean, the St. John's what? The Hawthorne. All of it. Let's go. Good. Amicia? Yes? Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she... She had other things to do. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hey, you go. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big, fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. Run! Lucas! Hey! Help! The fly's attacking me! Hey! It's your little bitch! A guy near him. Up we've got another boat and the shoot. Muchas gracias a todos mis bros, muchos besos a todos los nuevos bebés de Asowa Studio, WTF? Vale. Hostia, pues la música mola mucho, pero me va a dar el copyright junto a la cara. Quiero ver... si hago después. No. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. En el próximo continuaremos con otra serie. Creo que tengo pensada cuál subir, no lo voy a decir por si hago un cambio de planes. Pues alguna vez lo he hecho, prefiero decirlo por si acaso. Pero bueno, pues eso, muchas gracias a los que habéis estado ahí durante toda esta aventura. Durante los 17 episodios han sido, ¿no? Pues 17 capítulos que habrá hecho, incluso este que... Que en fin... Ha sido un poco por joder. O sea, ha sido un poco en plan, serás cabrón. Pero bueno... Así que lo dicho, muchísimas gracias. Y ya continuaremos en la siguiente serie. Han puesto mar por medio. O sea, se han pirado ahí en barco y todo. Curioso. Me ha gustado, me ha gustado. Lo único, el control ortopédico de girar la cámara que era como... Me hiciera girando y era como... ¡Hostia! Y luego, esto a lo mejor es culpa mía, el tema de rapidez con los menús. Pero eso a lo mejor ya es más culpa mía. Pero bueno... ¡Gracias! Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!